El clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuanta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. El clamor de los israelitas me ha llegado a mi pueblo, Israel. Cuando hablamos de las tres religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, hablamos de que existen diferencias irreconciliables. Ni que hablar de las miles de ramificaciones y sectas que han existido en estas tres religiones. Pero algo une a católicos, protestantes, ortodoxos, judíos, samaritanos, musulmanes chiítas y musulmanes sunías. Y es que todos tienen a Moisés como el profeta que envió Dios para traer su ley escrita. El comienzo accidentado de la vida del profeta es muestra del poder del uso de la fuerza que ejercía en su puño el faraón. Quien sin titubeos ordenó el genocidio de todo niño varón que nació así. Miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Si tan solo Moisés hubiese nacido años antes como su hermano Aarón, hubiese nacido mujer como Miriam su hermana, no hubiese tenido que comenzar su vida en tan dramáticos acontecimientos. Moisés era hijo de Amram y de Jacobed. Su madre, luego de tres meses, no pudiendo esconderlo más, tomó la decisión de llevarlo al río Nilo debido al decreto del faraón de dar muerte a todo niño varón. Resguardándolo en una cesta flotante, le dejó. La posterior intervención de Miriam, la hermana de Moisés, puede indicarnos que existía algún tipo de plan de que algún egipcio lo tomara y lo apadrinara, lo cual sucedió. Nada más ni nada menos que la hija del faraón le adoptó y le dio educación en todo conocimiento. Además de aceptar la invitación de Miriam a que contratara a su propia madre como nodriza, para que lo críe y para luego ponerle el nombre Moisés, que significa salvado por el agua. Según el historiador judío Flavio Josefo, el nombre de la princesa egipcia era Enutmira o Termutis. Cuando creció, Moisés presenció un hecho de brutalidad hacia uno de los israelitas por parte de un egipcio. Esto fue suficiente para que Moisés decidiera cometer asesinato, enterrando luego al egipcio para que nadie supiese. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? El hombre le contestó. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe, juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Visiblemente, tenía un amor que iba creciendo por los suyos. Su intención de mediar y juzgar en una pelea entre dos israelitas demuestra esto mismo. Pero el rumor del asesinato del egipcio llegó hasta el faraón. El faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madian, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madian tenía siete hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. El padre de las pastoras, Getro, era sacerdote de Madian. Adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en su tierra. Allí trabajó Moisés como supervisor y responsable principal de los rebaños. A su debido tiempo, Getro también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Trabajando como pastor, Moisés vivió en Madian durante cuarenta años. Tiempo durante el cual Séfora le dio un hijo, a quien Moisés llamó Gersón. En cierta ocasión, Moisés llevó a su rebaño al monte Oreo y allí vio una salsa que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, relevando su identidad e intención a Moisés. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¡Oh! Esto es increíble. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy. No te acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo, Israel. Cuando pensamos en Moisés, nos imaginamos un líder carismático, una persona digna de admirar. Pero lo cierto es que Moisés era todo lo contrario a lo que hoy nosotros percibimos como un líder. Y es que en su llamado, en Éxodo 4.10, dice que Moisés le responde a Dios. Señor, tienes que enviar a otro porque soy una persona torpe de labios. Esto es llamativo. Moisés, luego de esto, en dos situaciones distintas, reitera y sigue repitiéndole a Dios que es una persona torpe de labios. Dios no lo sanó de la tartamudez. Muy probablemente Moisés haya sido hasta su muerte una persona que tartamudeaba o que se trababa al hablar. Todo pronunciamiento en público que leemos de Moisés, cuando él da un discurso o citaba un mandamiento, aunque nosotros le hemos de corrido, seguramente las personas que lo oían podían escuchar a un hombre que tartamudeaba. Y la Biblia nos menciona más acerca de la personalidad de Moisés y nos dice que él era una persona mansa más que cualquier hombre de la tierra. Y esta expresión se refiere a que Moisés era una persona que a la vista no imponía la figura de respeto o de temor y no generaba en el pueblo la expectación de un líder y de lo que significaba un líder para el ojo común del pueblo. Por eso es que Moisés fue el líder con más rebeliones que hubo en la historia. Incluso Josué, que fue su sucesor, no tuvo ni tan solo una rebelión, ya que él venía de la cuna de una de las dos tribus más poderosas e importantes de Israel. Él venía de la tribu de Efraia. Josué era una persona que tenía pinta de líder. En cambio Moisés al verlo parecía alguien al que se podía sacar del liderazgo para poner a otra persona mejor. Pero Jehová nunca permitió ninguna insurrección contra Moisés y lo defendió hasta su muerte. Jehová le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. En el camino Dios se le aparece a Moisés para matarlo. Pero Zéfora, su esposa, toma un cuchillo y circuncida al hijo de ambos. El problema sugiere que Moisés no quiso circuncidar a su hijo como descendiente de Abraham. Y la respuesta de Zéfora, sumado a que dejó ir a Moisés, es una suerte de separación o divorcio momentáneo. Ya que tiempo después volverían a reencontrarse. Moisés obedece y regresa a Egipto, donde es recibido por Aarón, su hermano. Ambos organizan una reunión para informar a los israelitas sobre lo ocurrido. Y luego de las señales, revelaciones y proezas llevadas a cabo por Moisés, los hebreos los seguirán como enviado que trae la palabra de Jehová. Pero no se le hizo fácil. Entre las primeras señales de convertir el bastón en serpiente y convertir el agua en sangre, dos sacerdotes de los más poderosos de los egipcios responderían realizando esos mismos prodigios, pero desde un lugar más oscuro. Ellos fueron Hanes y Jambre. Lo más difícil fue persuadir al faraón para que dejasen marchar a los hebreos. ¡Gracias! 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 A pesar de ver cada vez más el poder de Dios, no dejó ir a Israel hasta la última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Este era un juicio de parte de Dios debido al genocidio de los bebés israelitas muertos por el anterior decreto del faraón, lo cual causó tal terror entre los egipcios que el faraón terminó por permitir que el esclavizado pueblo hebreo dejara finalmente Egipto. Moisés lideró al pueblo israelita iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida, partiendo de Ramses hacia Sucot, unos 600.000 hombres, sin contar niños, llevaron consigo los restos de José, cumpliendo la voluntad de su presenso. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar tres veces, entre tanto, el faraón cambió de opinión y, con un gran ejército, partió para recuperar a sus esclavos. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Piairot, frente a Baal-sefón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste a morir? ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Academia Sagrada. Pero Jehová dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad Cuando los egipcios intentaron seguirlos las aguas volvieron a su cauce ahogando a todo el ejército egipcio Luego de tres meses desde que los hebreos habían salido de Egipto y durante la travesía por el desierto Dios confirió los diez mandamientos directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí Moisés subió a dicho monte a recibir las tablas de la ley Estuvo en el Sinaí durante 40 días hasta que recibió de Dios dos tablas de piedra escritas con su propio dedo Las tablas en cuestión recogían los diez mandamientos las leyes básicas de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo dado que las distintas tribus de Israel habiendo residido en Egipto copiaron allí ciertas costumbres paganas Cuando Moisés bajó a notificar a su pueblo descubrió que en su ausencia los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro a semejanza de un cuadrúpedo ídolo egipcio y comprendió que lo adoraban La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios e indignado Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley destruyendo a sí mismo el ídolo de oro Las prescripciones divinas no obstantes serían reescritas y restablecidas por Moisés En el monte Sinaí el pueblo judío fue organizado doctrinalmente por el sacerdocio de Aarón Se les inculca estatutos, mandamientos y por sobre todo el desarrollar la fidelidad a los convenios de Jehová El camino por el desierto no fue nada fácil Para alimentarlos Jehová hizo llover maná del cielo Para beber les dio múltiples fuentes de agua como la fuente de agua amarga convertida en agua dulce Ya cerca de la tierra prometida Moisés encomienda a dos espías a investigar pero al volver 10 de los dos espías dan un reporte sumamente desalentador sobre los gigantes que moraban sobre estas tierras inculcando miedo a las huestes armadas y por sobre todo desconfianzas a la promesa de Jehová Debido a esto Dios castigó a Israel con 40 años en el desierto por su falta de fe y prohibió la entrada de todo varón mayor de 20 años a la tierra prometida Hay que aclarar que la prohibición no incluyó a Josué y a Caleb quienes si mostraron fe a las promesas de Dios En su travesía por los desiertos Israel lucha por primera vez contra los amarecitas con la ayuda de Dios a través de Moisés los derrota Israel además vence a Arad y a los amorreos liderados por el rey Sejón y rodean tierras por donde no se les permite combatir ni se les da el paso como es el caso de las tierras de Edom Ya estando cerca de Moab Balak, rey de los Moabitas ve venir a Israel por el margen oriental y teme del pueblo de Dios Manda a llamar a Balaam un profeta de Mesopotamia para que maldiga al pueblo de Israel Pero Jehová envía a un ángel a interponerse en el camino de Balaam hacia el monte de Baomot Baal y es persuadido a bendecir al pueblo israelita y lo hace tres veces a pesar de los deseos de Balak Pero más adelante Balaam lograría dañar al pueblo de Israel Por su consejo las mujeres Moabitas se dedujeron a los hombres israelitas haciéndolos pecar Balaam fue un gran antagonista de Moisés pero fue derrotado y muerto por la orden del profeta israelita Finalmente tras 40 años de vagar por el desierto los hebreos de aquella generación murieron en el desierto Una nueva generación de hebreos libres nacidos en el éxodo llegaron a la tierra prometida y entraron por fin a ellas guiadas por Josué A Moisés se le prohibió entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios en Mediva y golpear la roca en vez de hablarle Permaneció con aquellos que no iban a entrar a la tierra prometida y sabiendo que no estaba lejos la hora de su muerte le pasó el mando a Josué Josué sería quien conquistaría al fin la tierra que fluye leche en su bien Luego de que Moisés muere la Biblia describe que el arcángel Miguel y Satanás tuvieron una disputa por su cuerpo Por último lo vemos en los evangelios en el monte de la transfiguración junto a Elías y a Jesús juntos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.